qué tal yo soy carlos hernández desde los estudios de sin puntos ni comas informa desde colorado springs colorado condenamos las agresiones hacia nuestro corresponsal de puebla el periodista jose luna méndez así como dos integrantes de la radio comunitaria la polla radio mx nuestra solidaridad para ellos a su vez exigimos a las autoridades competentes actuar a derecho además de brindar la protección posible a nuestros compañeros de medios quien se encontraban haciendo cobertura de un conflicto entre pobladores de san andrés cacaluapa antepanco de lópez y autoridades municipales lo anterior por un tema en relación al relleno sanitario que se ubica en dicha demarcación sin embargo ante el mal actuar del edil eusebio martínez benítez la situación se tornó tensa ya que el ayuntamiento de te panco de lópez abrió una brecha al relleno sanitario intermunicipal el cual se encuentra clausurado desde octubre derivado a esta situación en forma de protesta los habitantes decidieron depositar la basura frente a la casa del edil tras lo ocurrido y en hechos distintos dos compañeros miembros de una radio comunitaria fueron agredidos por un grupo de choque del alcalde lo más lamentable fue contra la ciudadana karen benítez quien asegura que la presidenta del dit municipal e hija del alcalde la golpearon y robaron su teléfono celular al paso de lo ocurrido cuando el periodista y compañero josé luna méndez documentaba la agresión fue atacado por un sujeto que fue plenamente identificado quien dice ser guarda espalda del hijo del alcalde mismo fue protegido y resguardado en la casa del presidente la agresión fue documentada y pese a que sucedió frente a elementos de la policía municipal estos no actuaron ante estos lamentables hechos hacemos responsables a las autoridades municipales de lo que pueda ocurrir contra el compañero periodista e integrantes de esta radio comunitaria ánimo y fuerza que las autoridades tomen cartas en el asunto y este hecho no quede impune